La empresa TruSoto, que es Trujillo Soto, hizo favor de entregar unas 10 computadoras aquí a la Escuela Teresecundaria de Jalpa, que serán en beneficio de los alumnos y las alumnas de esta comunidad. Esto obedece que también quiero decirte que años atrás tuve la oportunidad de conocer a un Raúl, que es el representante de la empresa, y donde hemos estado colaborando con él en el tema del café, de los viveros de café en el municipio. Y hoy que llego al Consejo Municipal, redoblamos estos esfuerzos a través de la Dirección de Desarrollo Social, y hemos logrado que el día de hoy también haya un vivero con 230 mil plantas aquí en Jalpa, está otra en Comontla, que es el municipio de Lolotla, están otros viveros también en San Felipe, que es la misma empresa, en coordinación con su servidor, y hace unos meses estuvimos viendo dónde pudieran colocarse y el día de hoy vemos cristalizado este proyecto aquí en Jalpa. Si no más recordamos, en los años 80, Tlanchinol, que es el municipio de la Sierra Alta de Hidalgo, fue considerado uno de los mejores productores de café, y legramos competir en un precio importantísimo a nivel nacional e internacional. Yo recuerdo que el salario mínimo estaba como en 5 pesos, 5 o 6 pesos, y el kilo de café estaba a 40 en esos años, y ese café lo que hizo es competir en este tiempo con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, en esa parte importante de la parte sur del continente americano. Efectivamente, mira, ahorita si volvemos a tener la producción de café, con la calidad, con esta semilla certificada que nos están donando esta empresa, podemos realmente competir en un mercado nacional e internacional. Solo también va a depender mucho en los primeros trucos. A ver, una, hay plantas de calidad, pero ¿qué tiene que hacer el café agricultor? Sembrarlo con una sombra adecuada, darle la limpieza correcta, fertilizarlo con fertilizante orgánico, y darle todos los cuidados, y cuando se tenga que cortar el producto, lo corten, lo hagan, porque también eso acarrea otras enfermedades, y dejamos tirar el producto en el campo. Y eso va a ayudar a que el café tenga un producto, perdón, un precio importante. El precio tendrá que mejorar, tendrá que mejorar, y eso va a ayudar mucho a la economía familiar.